Hay una pregunta que todo el mundo se hace, pero sobre todo las personas que son un poquito de abrir un poco más el cerebro y no simplemente llevarse de los números. Y esto es en base a lo que muchas personas dicen de que el Alfred Jefe ha estado por encima de muchos artistas internacionales sin tener la necesidad de tener esos tantos millones de visitas en su canal de YouTube. ¿Qué pasa? Que TikTok, mi gente, es la red social del futuro. O sea, la gente no entiende que TikTok viene siendo un Instagram de hace ocho años atrás. O sea, imagínate Instagram en el 2004, 2014, me equivoco por el 4. Imagínate Instagram en el 2014, YouTube en el 2008, o sea, eran las redes sociales que estaban invadiendo. YouTube no es en sí una red social como tal, es una red de streaming, una red de videos, pero ustedes más o menos entienden lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Mi gente, y muchas personas quieren menospreciar completamente el hecho de que el Alfa está siendo colocado número 2 a nivel global, a nivel mundial, mi gente, con su tema del Gogo Dance. El Gogo Dance está número 1, volvió de nuevo esta semana, subió la página de The Music on TikTok en Instagram, que es la página verificada que tiene hasta la palomilla de que está verificada, de que el Alfa sigue coronándose como número 2 a nivel global, con una canción que en español, a nivel de los que más están siendo valorados allá en TikTok. Están haciendo videos, mi gente, del Alfa TikTok hasta de Turquía, mi gente, de países que ya ustedes saben de Kazajistán, están haciendo videos. Muchas personas dicen, no, pero que soy el Alfa, que eso son, mi gente, miren lo que yo busqué, miren el tema de Titi y me preguntó. 338.000 videos se han hecho con esta canción y se supone que es la canción del álbum de Bad Bunny, el dembow, la canción que es más movida, o sea que debería ir de la marcha, no es un reggaetón, es una canción que tiene los punchlines, tienen el minuto, el segundo para uno decir, miren, en ese momento debería bailar la gente con la canción y lo que tiene son 338.000 videos. La canción que un colega me dijo, mira Provenza, la de Karol G, lo que tiene son 701.000, o sea, tiene menos de la mitad, porque el Alfa, mi gente, el Alfa con el Go-Go-Dance, aquí no lo tengo, pero hay dos versiones, está la versión que es con, perdón, la misma vaina, pasa que tiene 333.000 videos y el que tiene 1.200.000, que es el que le estoy colocando, o sea, que al final de cuentas, el Alfa tiene 1.600.000 videos, o sea, que el Alfa viene teniendo más, más videos que Karol G y que con Bad Bunny, con sus dos canciones que me han sonado. Claro, el álbum de Bad Bunny tiene canciones muy duras ahí, que mi gente se le está pagando promoción también, eso es otra cosa que yo quería decirles a ustedes, que un amigo me la mandó, me dijo, loco, pero Bad Bunny está pagando promo, y yo le dije, bueno, pero que eso no importa, porque la Coca-Cola es la soda, ¿verdad? Es uno de los productos que más se consume a nivel global y es el producto que más se publicita, o sea, no quiere decir que, 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 y está bien, porque Bad Bunny entonces hace la publicación, ¿verdad? El equipo de Bad Bunny no él, Bad Bunny ni sabe ni qué carajo se está haciendo con su dinero, probablemente, y él lo hace dentro de su propio canal, o sea, que al final de cuentas lo dividiendo bien, o sea, tú también, tú estás escuchando una canción vieja de Bad Bunny, y te sale, mira, escucha esta, porque ellos quizás quieren, ¿verdad? Aumentar por esa parte, mi gente, miren en lo que el alfa subió en Instagram, mientras yo hacía este video, dije así, Gogodanks, esto en YouTube, mi gente, esto en YouTube, 2.5 millones cada 24 horas el DH, el planeta atabó, mi gente, ¿quién logra eso? Un tema ya que tiene más de un mes, va para dos meses ya, y está tomando 2.5, 2 millones y medio cada 24 horas, miren, eso es monstruoso, dice aquí, esto en TikTok, la cremola, 1.2 millones de videos cargados a TikTok, alfa buscó los 300.000 que hay también, porque hay 300.000 por otro lado, dice aquí, esto es, mi gente, esto es la analítica de YouTube, esto lo dice YouTube al alfa, las vistas aumentaron 8.1 veces más que de costumbre, el día año, este video aumentó su alcance en las recomendaciones de YouTube debido a que más usuarios virtuales eligen mirarlo y lo hacen por más tiempo, eso es lo que YouTube quiere, que tú te quedes ahí mirando el video. Las felicitaciones vienen hasta debajo del agua, dice el alfa. Pronto les voy a dar las contraseñas de TikTok, todas flechas. El alfa dice que te va a dar la contraseña de TikTok, porque mucha gente como que ni lo cree, gente, mucha gente que ni lo cree, y vayan creyéndolo, mi gente, porque es verdad, el alfa, el jefe está coronado en TikTok, es el rey de TikTok, y el que diga que no es el rey de TikTok, pues está siendo demagogo, porque yo le digo, búsquenme a Bad Bunny, búsquenme a Karol G, búsquenme a Noel, búsquenme a Mike, búsquenme a esos artistas, a ver si están coronados. No, que hay más videos de Bad Bunny, claro, hay más videos de Bad Bunny, porque Bad Bunny lanza un álbum, y todas las canciones del álbum de Bad Bunny son buenas, pero ¿por qué TikTok no recoge ninguno de esos temas de Bad Bunny para chartearlo? ¿Por qué será? ¿Será que está pasando la máxima? ¿Que los temas que son promocionados no reciben, no reciben, no son sometidos al charteo? ¿Me explico mejor? YouTube, mi gente, tiene un sistema, y creo que iTunes Music también, y Spotify, todas las plataformas de streaming, tienen esto, escuchen bien. Si por ejemplo, ¿verdad? Yo hago 50 millones de visitas, ¿verdad? Se supone que ese tema debería estar charteando, cualquier tema que en una semana recibe 50 millones de visitas, chartea, pero si de esos 50 millones, hay 20 que fueron comprados, ya no son 50, son 30, o sea, de 50, si hay 20 que fueron compradas, ya esos 20 no lo toman. El sistema de YouTube sabe que fue una promoción, YouTube no es bobo, YouTube invierte mucho dinero en detectar los fraudes, aunque, mi gente, comprar el View no es fraude, mi gente, o sea, comprar el View, eso es como que usted ponga una publicidad en el periódico, en los clasificados, eso no está mal, al final de cuentas, usted va a buscar lo mismo que el orgánico va a buscar, View orgánicos, claro, porque la gente se fija, mi gente, la percepción, la gente se fija mucho en el que tienen más grandes números, por eso es que tú ves que cuando tú vas a comparar al Alfa con Bad Bunny, la gente, no, 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 no se pueden comparar, porque que Bad Bunny está, mira sus temas, que todos tienen 100 millones de visitas, y los del Alfa son unos cuantos, mi gente, por eso es que se compra, pues paga promo, para tú cotizar tu artista, tu producto, por ejemplo, yo no puedo comprar View en este canal, porque yo no vendo promo, si yo vendiera promo, si yo vendiera promo, probablemente un canal como el mío compraría visitas, porque yo cuando vaya a vender una promoción, yo la vendo en base a la cantidad de View que yo tengo, yo no, a nadie le garantizo una cantidad de View, pero el que compra promo sí garantiza, y Bad Bunny tiene que garantizarle y su equipo de trabajo cierta cantidad de visitas al producto que le está moviendo la de qué, le está moviendo la distribuidora, claro, porque tú le dices, mira, yo voy a lograr tantos millones con ese álbum, claro, y ustedes se van unos cuantos, entonces todo esto es negocio, mi gente, todo esto es percepción, vanidad y toda la vaina incluida, así que no se dejen, no se dejen cegar, busquen los charts, los charts son los que hablan, mi gente, cuando una canción la le da para la gente, chartea, no es lo mismo una lista de reproducción, que te ponen ahí todos los temas malos, ¿verdad? todos los temas malos, pero que tienen gente con relaciones detrás, a que te coloquen a ti dentro de un chart, cuando usted lo ponen en un chart, en un top, en un trending, ahí es que usted es duro, pero no porque usted tenga un nombre, no, no podemos engañar a la gente, el gogo dance tiene más mérito que cualquier canción de esa de Bad Bunny, de Karol G, y no menosprecio a ellos, simplemente estoy poniéndolo a ellos como ejemplo, porque, miente, es un gran trabajo, y el alfa del jefe lo ha logrado en esta ocasión, ha podido poner su ocasión número 2 global, y es una vaina que muchísimas personas no se lo van a querer, y sobre todo dominicanos, porque yo he visto muchísimos extranjeros dándosele el alfa, pero los dominicanos no se la quieren dar, porque al dominicano le hiede, le hiede que uno que nació en su propia patria, verdad, que tuvo las mismas oportunidades, deficiencias para crecer como persona, pudo esa misma deficiencia, volverlas, cosas ventajosas para su vida, sirvieron como ventaja para que el alfa llegara donde está hoy en día, así que ya saben, suscríbanse al canal, y nos vemos en la próxima.